El nuevo coronavirus no tiene pasaporte. Es nuestro enemigo común. Es el coronavirus, no son los chinos. Son las palabras del responsable de negocios de la Embajada China en España. Yao Fei ha comparecido ante los medios para informar sobre la epidemia que ya ha causado 425 muertes. Ha insistido en que el único modo de superar el brote es que todos los países colaboren y ha lamentado algunos casos aislados de discriminación. En los últimos días, en Estados Unidos y algunos países europeos, hemos anotado algunos casos de discriminación contra ciudadanos chinos. Algunos de nuestros hijos en su colegio han sido llamados coronavirus. El responsable de negocios ha pedido calma a la población cuando se encuentren con ciudadanos asiáticos que lleva mascarilla. No necesiten ponerse nerviosos porque esto es una actitud responsable de ellos. Ellos, al tiempo de protegerse a sí mismos, están protegiendo la vida, la seguridad de todos ustedes. Fei ha agradecido la respuesta del gobierno español ante el brote y ha lamentado la actitud de Estados Unidos que, entre otras medidas, ha prohibido el viaje de sus nacionales a China. Lo que está haciendo Estados Unidos no sirve más que causar el pánico internacionalmente y no sirve nada para apoyar a China en su lucha contra el coronavirus. A la fecha, hay confirmados más de 20.400 casos de coronavirus, de ellos 151 fuera de China, repartidos en 23 países. En España, solo hay un caso confirmado, el de un ciudadano alemán, aislado en La Gomera, que evoluciona favorablemente.